Un completo plan de trabajo para las elecciones tiene preparado a la Municipalidad de Valpraíso para el desarrollo de los próximos comicios de este domingo 17 de noviembre, considerando el paro de los trabajadores del sector que todavía se mantiene. Así lo informó el alcalde Jorge Castro tras sostener esta mañana una reunión de coordinación con los directivos del municipio pertenecientes a las distintas áreas de trabajo. Castro explicó que desde inicios de esta semana se está llevando a cabo el traslado de las urnas hacia los locales de votación. Todas estas labores que han sido desarrolladas por personal de la Corporación Municipal de Valpraíso, Cormuval. El jefe comunal porteño hizo un llamado a los comandos a hacer un esfuerzo y retirar anticipadamente toda la propaganda electoral que está instalada en la ciudad.